Muy buenas tardes para todos nuestros seguidores y seguidoras, ustedes pueden ver que todos los proyectos que nosotros estamos realizando con cada comunidad es en equipo y es aquí donde pueden estar limpiando lo que son las canchas, donde ellos practican el deporte en este tema del fútbol, queremos ser ejemplos, no solamente en palabras sino que en acciones, motivarlos, que qué importante es la limpieza, que qué importante es trabajar en equipo, en comunidad, porque así es que vamos a salir adelante y La Pacheco como primera regidora, créanme, que vamos a luchar para que nuestra capital sea un lugar no solamente limpio sino que también seguro y sabemos que juntos todos los capitalinos lo vamos a lograr. Para buscar un lugar donde recrearse, sanamente. Y con respecto a los jóvenes, a la juventud, pues excelente, por lo menos yo soy uno de los que más apoya a los jóvenes. Yo hago bastantes torneos, incluso a los internos. Yo tengo mi equipo y dentro de mi equipo hay un torneo, porque no todos los jóvenes tienen oportunidades en los equipos. Entonces nosotros los traemos a nosotros para que no anden pensando en por tanto negativa. Aquí podemos ver que nosotros no tenemos que descalificar a nuestros jóvenes, inclusive lo que están haciendo o lo que no están haciendo. Lo importante es impulsarse a ellos y ser parte de la vida de estos jóvenes para que encuentren nuestros hijos, que encuentren el con qué naciendo. A veces decimos que no tenemos que dar, tenemos mucho que dar. Con solo una palabra, un saludo, un abrazo, con eso usted puede cambiar de la vida, porque saben que ellos también son los jóvenes. Y verlos a todos me motivan porque sé que ustedes están haciendo esto es porque aman a la gente. Amén. Aman a la gente. Y sobre todo aman a los niños de los jóvenes. Amén. 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 Amén.